En realidad no es un cierre de un servicio, es una medida transitoria que se pautó con lo que son los jefes de servicios de pediatría tanto del Hospital Iturraspe como lo que hace al Hospital Miri López con los directores de los hospitales, con los consejos de administración y a una estrategia sanitaria en virtud de lo que nos está ocurriendo no solo aquí, sino a nivel país, que es la formación del talento humano. La pediatría hoy, junto con ginecología, junto con obstetricia, son déficits donde no se han elegido como postulantes para realizar una residencia. El Hospital Iturraspe tenía un grupo de 5 residentes que quedaron totalmente excépticos, nadie se presentó a la especialidad. Entonces, si hay algo que tiene este ministerio, que siempre lo recalco y el gobierno de la provincia es que es consultivo, tratamos de hacer una reunión con todas las partes y acordar cuál sería la mejor estrategia y se decidió esto de trasladar los pediatras hacia la guardia del Hospital Iturraspe para mejorar lo que es la calidad y lo que es la atención. El Hospital Iturraspe tiene una guardia externa de 14 camas, tiene una internación de 34 camas de pediatría, sumado a la neonatología y solamente dos médicos pediatras que asisten a la guardia externa. Algo que también tenemos que aclarar, que no se trata de un recurso económico, acá no es que falta dinero para poder contratar a los profesionales, acá no tenemos el recurso, el talento humano formado para cumplir con esto. Simplemente nosotros fuimos muy cautelosos con esto, la reunión fue consensuada, estuvimos reunidos varias veces, se acordó esta como estrategia y como medida paliativa en estos 90 días y ver cómo evoluciona. Si luego se puede solucionar de otra forma, pero quiero aclarar además que esas 14 camas del servicio del Miri López no están abiertas hacia la comunidad, hacen internación únicamente desde adentro del efector, que los niños que están ahí internados van a ser asistidos y van a ser ubicados aquellos que tienen 11 y 13 años en el hospital Iturraspe y el resto van a permanecer ahí porque la atención con médicos generalistas, con médicos de familia puede ser contenida en ese rango etario. La pediatría se reclama no solo acá, ya tuvimos el mismo reclamo en lo que hace Santo Tomé, en lo que hace Rincón, lo que hace Reconquista y el problema acá es la formación de este recurso tan valioso y tan necesario donde evidentemente no se opta por estas especialidades.